Bienvenidos, soy María Marul, actriz y directora de teatro, y esta es la novena entrega de Picadero 3.0, el programa del Instituto Nacional del Teatro. Estoy aquí, por el décimo entepola. Gracias a la Beca Internacional para Artistas Emergentes, pude venir a estudiar a Berlín, a Vispa. La experiencia fue de lo más enriquecedora, no solo en cuanto al artístico, sino también en lo personal. Muchas gracias, Instituto Nacional de Teatro. Y decidí presentarme a la beca del Instituto Nacional del Teatro para poder empezar a indagar en lo que es la dirección. Tuve la oportunidad de poder viajar y tomar contacto con el pensamiento de Guillermo. La idea sería escuchar cuáles son los campos problemáticos, las zonas que la pura praxis trae como intriga, como campo de duda. Lo que yo siento, disculpame, por ahí me estoy metiendo en lo que no me importa, pero que hay también un sentido en todo el equipo que está trabajando para esto. Sí, una aceptación extraordinaria de todo el teatro en esto y de poder acompañar, porque si no nos podía acompañar en el teatro era imposible. Imposible. Porque bueno, hay que contar que nosotros de alguna forma dimos vuelta a la sala María Guerrero y generamos en donde la gente usualmente se sienta es donde sucede la escena y en donde sucede la escena usualmente es donde la gente se sienta. Espero que hayan disfrutado del programa. Soy María Marul y me despido hasta la próxima edición de Picadero 3.0.